Buenas tardes, excelentísimo señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos, don Felipe Calderón, excelentísimo señor presidente de Colombia, don Juan Manuel Santos, y señor ministro Rux, representante del presidente de Panamá, señores y señoras ministros y altos funcionarios de los países que hoy día nos reunimos en esta cumbre de Lima para la integración profunda. Quiero en nombre de todos los peruanos darles la más cordial, calurosa y emocionada bienvenida a los señores presidentes, a sus colaboradores y ministros, por concurrir a esta reunión que es un paso histórico en la modernidad de nuestro continente y en el desarrollo social y de justicia en favor de nuestros pueblos. Estamos aquí representantes de países que destacan por su desarrollo económico y social y que han alcanzado en estos años importantes logros en la reducción de la pobreza. Y nos juntamos para lanzar desde aquí una propuesta distinta y nueva de integración, una integración profunda que signifique construir la libertad de tránsito de personas, bienes, servicios, capitales entre nuestros países. Una forma de integración distinta porque no significa la cercanía geográfica solamente, sino la comunidad de visión que compartimos en cuanto al destino democrático y en cuanto al destino de la libertad económica que debe caracterizar a nuestros pueblos. Las fluctuaciones mundiales y los eventos políticos planetarios nos han conducido en el año 2008 y 2009 a una profunda crisis que todavía sacude a muchos países. Y estamos atravesando ahora una segunda crisis de precios internacionales, de precios de alimentos y commodities a los que debemos hacer frente. Y estamos aquí porque creemos firmemente que la mejor manera de hacer frente a la crisis mundial y asegurar el desarrollo, el empleo y la justicia de nuestros pueblos es integrando y complementando de manera profunda nuestras economías y nuestras visiones de futuro. Creemos en la democracia, creemos firmemente en la libertad, pero sabemos que la libertad en la miseria no es libertad ni es auténtica democracia. Por eso, desde hace tiempo ya nos propusimos afirmar un modelo de integración distinta hacia el mundo, que nos una hacia nuevos mercados y a saber competir juntos, tecnológica y productivamente, con otros centros de poder productivo de la tierra. Nuestros cuatro países y en el futuro próximo Panamá, representamos más de 200 millones de habitantes. La suma de nuestras transacciones, importaciones y exportaciones superan los 800 mil millones de dólares y superan, por consiguiente, a la más exitosa y antigua forma de integración económica existente ahora, que es el MERCOSUR, que llega a 500 mil millones frente a los 800 mil que aquí representamos. Nuestros países expresan el 55% de las exportaciones latinoamericanas y más del 35% del Producto Bruto Interno de nuestro continente latinoamericano. Nos une ser parte de la cuenca del Pacífico, el Océano del Futuro, el Mare Nostrum del siglo XXI, que vincula todos estos países ribereños con el gran centro de desarrollo en el que se ha constituido actualmente el Asia, con China, con el Japón, con los países organizados en el ASEAN, que son ahora un reto fundamental, a la vez que grandes consumidores de los productos que nosotros podemos vender. Y en esta reunión, donde está Chile, donde está Colombia, nos complace muy especialmente fortalecer este lazo de profundidad con México que aporta un sentido latinoamericano a esta experiencia de integración, que no se reduce solamente a lo sudamericano como hasta ahora se ha planteado, sino que permite recuperar para nosotros a México, de lo cual estamos orgullosos y muy contentos. Nuestra alianza, nuestro acuerdo permitirá alcanzar una escala productiva mucho mayor y dará competitividad a nuestras economías y a nuestros productos y permitirá establecer cadenas productivas entre nuestros países, que podemos articular aquello que producimos para entregar productos finales muy competitivos al resto del mundo y de esa manera ser también un punto de atracción de las grandes inversiones mundiales. Cada uno de nosotros ha hecho un enorme esfuerzo de desarrollo, de captación de inversiones, de generación de empleo, pero juntos podemos captar inversiones mucho mayores, de mayor escala y por consiguiente generar muchísimo más empleo en beneficio a nuestra población. Un ejemplo concreto es la posibilidad de la integración financiera, que es un gran objetivo. Y podemos anunciar que hace unos momentos la Bolsa de Lima ha aprobado su fusión, su acción colectiva con la Bolsa de Bogotá y la Bolsa de Santiago de Chile y que esperamos en un futuro no lejano poder constituir también con México una gran Bolsa que significaría el mercado bursátil más importante de Latinoamérica y posiblemente de este lado del mundo. Quiero agradecer a los señores Presidentes haber respondido con prontitud a una iniciativa y haber aportado su decisión, su energía, a efecto de darle a este acuerdo una visión de muy largo plazo. Nos toca ahora armonizar nuestros procedimientos, discutir sobre temas aún no acabados como las reglas de origen, la estandarización técnica en temas sanitarios y fitosanitarios, asuntos como los servicios profesionales, los títulos universitarios y fundamentalmente la facilitación comercial a través de ventanillas únicas y de todos los instrumentos con los que podamos unir a nuestros trabajadores, a nuestras inversiones y articular nuestros productos. Y ello se logrará a través de nuestra integración energética, esencial para el desarrollo de nuestros pueblos, a través de nuestra integración de puertos, de aeropuertos, de telecomunicaciones que deben permitir la mayor velocidad en nuestras transacciones y al mismo tiempo la mayor libertad en el discurrir y en el tránsito de la tecnología, de los capitales, de los profesionales, de los trabajadores, de los productos. Yo sé, señores presidentes de México, de Colombia, de Chile, señor representante de Panamá, que este es un momento histórico, porque estamos haciendo una inflexión en la forma de entender la integración. Esta no es una integración romántica, no es una integración poética, es una integración realista ante el mundo y hacia el mundo que articula nuestros productos para convertirnos en un polo de atracción de tecnologías y de capitales. Y estoy seguro que lo que aquí comenzamos, aunque seguramente algunos no estemos en el gobierno en los próximos años, significará un paso decisivo para la verdadera y productiva integración con la que todos hemos soñado. Con mi saludo a ustedes y mi agradecimiento profundo por su presencia, les transmito el afecto del pueblo peruano y la certeza de que, en efecto, este es un paso decisivo e histórico. Bienvenidos al Perú. Gracias.